¡Aquí! ¡Ja ja! ¡Buenas noches! ¿Érase una vez un principito que necesitaba un amigo? Volé por todo el mundo hasta que me ocurrió algo milagroso. Por favor, dibujame un cordero. Siempre quise encontrar a alguien con quien compartir esta historia, pero... Supongo que el mundo se ha vuelto demasiado adulto. ¡Eso solo es el principio de la historia! ¡Gracias!